miren cómo hacer esta rica y deliciosa natilla vamos a hacer natilla, voy a necesitar un litro de leche fe con la maíz 90 gramos, una sillita de canela y 375 gramos de panela es una panela de 750 gramos pero apenas va a usar la mitad que serían de 375 gramos bueno ahí puse la mitad de la leche y ahí echamos la media panela y la astillita de canela y la otra mitad de la leche es para disolver la maicena, la récula de maíz bueno aquí en la otra mitad de la leche echamos la 90 gramos de fécula de maíz y la revolvemos que se dice herva bien y aquí esperamos que la leche hierva para echarle la fécula de maíz bueno ya empezó a hervir ahí ya le echamos los 90 gramos de maízena que le agatamos aquí en la leche y de ahí toca estar revuelva y revuelva vamos a ver está revuelviendo constante así no puede dejar de revolver revolver, revolver hasta que ya vaya espesando y revuelva y revuelva y dejá después de que hierva le ponen un juego mínimo el mínimo que no nos vaya a quemar ve como va espesando de huella bueno aquí ya han pasado 15 minutos hasta aquí le quitamos la canela es mejor echar la canela grande porque ahí saca más fácil ya derretí la canela bueno ahí ya le retiré la canela seguimos revolviendo revuelve, revuelve hasta que esté es bueno echar la canela así grande para poderla sacar más fácil si es más grande echa la canela mucho mejor le revuelve constantemente revuelve, revuelve hasta que ya esté no se puede dejar de revolver le quedan pedacitos de canela pero hay que sacarse así que cuando va revolviendo la de la canela de parte te van quedando pedacitos de canela entonces uno de los va sacando no seas tú hay que dejar el tiempo exacto 45 minutos apenas es el tiempo en 45 minutos ya entonces ya la apagamos y la vaciamos en una tacita de vidrio si el vidrio mejor echámoslo en el molde entonces ya apago y la vacío 45 minutos el tiempo exacto y lo vaciamos es que vaciarlo así caliente esperamos de que esperamos que enfríe después de que se va a hacer bueno ya es aquí otro vacío hay que esperar que enfríe bien apenas dos horas ya esté frío bueno ya es enfrío ahora se la vaciar en un platico platico tiene que ir a la natilla fácil de preparar y es muy rica bueno esto ha sido todo por hoy muchas gracias a todos por ver mis videos cuáles me gusta y nos veo en un próximo video saludos y muchas muchas bendiciones para todos ustedes saludos y muchas gracias a todos saludos y muchas gracias a todos